Aquí estamos en Monaga, por ahí está Alvarado, ligándose en el cristal del carro, y por ahí está Jorge, maquillándose todavía, Jorge, mira para acá, ahí está el gran calderón, con su especial ahí, a Scott, que Alvarado me quiso tumbar, me la quería robar, pero se la vendí mejor, y la caño, y vamos a echar una corredita en Monaga, vamos a ver que sale de aquí, está vacío esto, lo que hay son, ven a ver, dos o tres personas corriendo, porque ahí hay carro, pues nada, ya mismo arrancamos, ahí están las máquinas, las máquinas, y vamos a grabar, y el servidor aquí, el que hace los videos estos, fúnebre, ready, ready, ready Calderón, Alvarado, ready, vamos a darle, vamos allá, nos vamos, vamos a echar una corredita ahora por ahí, Bueno mi gente, ya nos dimos la primera perdida, está Calderón tratando de ubicarse, ahí dice Tres Palmas, la ruta de la, estamos aprendiendo, para donde vamos, Se siente calor hoy, se siente calor, se pone esto aquí, en la cuestita esa, eso es lo que quiero, quiero tirarnos, vamos a tirarnos por ahí, después subimos otra vez, Bueno, esto es para los videos, eso que ponen Rafi Vega y el otro en YouTube, que no ponen las cuestas que no, que uno no conoce, deberían ponerlas, porque todo se ve lindo en los videos de ellos, pero nada, saludo, miren, que sigan haciendo videos, que nos los disfrutamos igual, Estamos aquí, localizando el área, porque es un poquito menos, Bueno mi gente, aquí ya cansado, nos vamos, esta es la ruta de, de, de la perdición, vamos a llamar esta ruta, El Calderón recogiendo, Amparado montó la, la bestia en el techo, Hoy fue un día de brincar verja, me siento un brincabeja, Me siento un brincabeja, Vamos a subir este video cortito ahí para YouTube, no tengo mucha batería, estamos flotados, Le dimos, estamos flotados, aquí el parque Monagra, Ya está cureciendo, nos vemos mi gente, saludos, ya nos vamos.